¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de American Troximo Eleanor y el día de hoy les traigo este bonito Irizari 6S en Chasis Scania con la cromática de Rápidos Coctemoc. Pues bueno amigos, vamos a un viaje de aquí de Bocoina hacia Chihuahua, vamos a ver qué tal nos va en esta ruta, así que bueno, vamos a cerrar lo que es la cajuela, la puerta y pues vamos a iniciar nuestro viaje en camino hacia Chihuahua. Así que pues bueno amigos, vámonos aquí a la cabina y pues vamos a ver qué tal nos va en este viaje. Ahí estamos, entonces tenemos este bonito Irizari 6S. Y pues vámonos, 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 vámonos. Me puse polarizado también aquí en la puerta de la puerta, pero quién sabe por qué se ve claro, pero por fuera sí se ve oscuro. Miren, estamos chavos, entonces tenemos este bonito autobús con esta cromática. Bueno, las escalas que vamos a hacer va a ser aquí en Coctemoc, o sea más adelantito. Nada más que eso sí, algo muy raro amigos, según aquí es Bocoina, pero a la vez tenemos Krill. Miren, aquí está Krill. Entonces este, pues no sé si estén muy cercas. Los amigos de Reforma pues decidieron ponerlo aquí junto a Bocoina. Pero pues no chavos, ahí tenemos la terminal, ¿verdad? Ahí estamos. Algo demasiado raro, ¿no? Dice aquí, no obstruye el crucero. De hecho acaba de pasar, creo que el tren. Uy, creo que viene otra vez. Uy, uy, uy. A un poquito nos baja la pluma ahí. Ahí estamos. De hecho aquí creo que sí es el tren de pasajeros, ¿no? El que pasa aquí en... en estos rumbos. Así que pues no. Vámonos. Vamos a ver qué tal nos va en este viaje. Vamos, vamos aquí con este tope. Y pues ya tenía rato que no les traía esta... este autobús. Y bueno, ahí le pusimos sus capuchones para que se vea más chido. Veo nomás qué belleza de autobús traemos el día de hoy. Este rápido Squaw-Temoc. Una línea muy, este... muy conocida... muy conocida por estos rumbos. Y muy utilizada por los pasajeros. Así que bueno, vámonos. Uy, aguas aquí que vengo pisando raya. Estamos saliendo en un horario desde temprano. Mejor en Chihuahua llegamos por ahí en la tarde, más o menos. Y... ah, no puse en el... en el GPS este... ¿Cómo se llama? La ruta. Bueno, así no la vamos a aventar. No pasa nada. Mientras nos guiemos con los letreros. No hay problema. Aquí viene otro Irizari 6S. Acá hay un altamar, amigos. Yo creo que lo mandaron de viaje especial. O cubriendo un compañero nuestro. Ahí estamos. Cobre en proceso. Me imagino que aquí le están como ampliando, no sé. Como a la carretera, ¿no? Quién sabe, amigos. Bueno, bueno, aquí vamos con cuidado. Aquí están arreglando la carretera. Ahí estamos. Imagínense quitar esas rocotas. Cuánto tiempo se han de llevar. Pues bueno, amigos, a ver si no se nos va la luz. Porque... O sea, estaba el sol ahorita. Hace como cinco minutos. Y ahorita está mega oscuro, chavos. Ya va a caer la lluvia. Estamos grabando este video a las dos de la tarde. No manches, cambió de repente el clima. Estaba como ahorita, sí, aquí en el ATS. Bien soleadito. Todo despejado. Y de repente ya se nubló. Ya se puso bien feo. Y ya se escucha que ya viene la... La lluvia. A ver si no se nos va la... La energía. Pues bueno, amigos. Aquí vamos con cuidado. En camino... Hacia Chihuahua. Estamos agarrando estas curvas. Con mucha precaución. Uy, ahí viene un caracolito rebasándonos, miren. ¿Qué dijo el caracol? Ahorita rebasa este bus, pero pues... Está medio peligroso que se pongan aquí a rebasar. Aquí estamos. De hecho, ahí está un letrero, miren, que lo indica que no se puede rebasar aquí. Entonces, ¿quién sabe qué onda con ese caracol, no? Que ahí nos quiere rebasar. Vamos. Aquí se viene otra curva. Ahí estamos. Y pues creo que ya les había traído este viaje, no recuerdo muy bien. O creo que nomás lo hicimos de Bokoina a Kogtemok. Pero sí, como que recuerdo por ahí que hicimos este viaje ya hace tiempecito. Igual lo hicimos con este Irizari 6S. Vamos a bajar la vela y dice... Vas a Seachi a la izquierda y Kogtemok a la derecha. Vamos a hacer aquí una breve parada, amigos. Ya que es el autobús que tenemos, me parece que es de servicio económico. Vamos, pásenle. No vemos más, amigos. Qué chulada de autobús tenemos el día de hoy. Este rápido Squat Temok. Bonito Irizari 6S. Este autobús lo pueden, este... Comprar en la página de DBMX o DMGS, algo así. Ahí hicimos nuestra breve escala. Vamos a continuarle. Adelante viene otro autobús. Miren, otro Irizari 6S. De Supra. Este sí ya está más lejos de donde opera. Hasta eso tiene todavía tráfico, este autobús. Vamos, aquí con cuidado. Puente Tomachi. Ahí estamos. Aquí cuidado con estas curvas. Vamos, aquí tenemos. Se anda saliendo del carril por andar viendo acá el botón de la... Para poner el control crucero. Es que de hecho tengo el teclado lejos de... Tengo lejos por el volante. Y aquí, qué onda... Es derecho. Ah, no, es para acá a la derecha. Ahí vemos los letreros, miren. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a desviar para acá. Y listo. Según ya queda por acá, Ciudad Coctemoc. Ciudad Guerrero, dice ahí. Vamos a terminar. Vamos a terminar de carrer para que se incorporan esos carritos que van ahí adelante. Y pues ya casi llegamos a Ciudad Coctemoc. Y pues ya casi llegamos a Ciudad Coctemoc. Bueno, aquí vamos a buscar la entrada para Ciudad Coctemoc. O no sé si sea por aquí. Ah, no, sí, de hecho es aquí, miren. Pensé que este era un libramiento que no pasaba por esta ciudad. Ok, ok, ok. Y pues según la terminal está aquí derecho. A ver si logro llegar a la terminal. Es que les digo, se me olvidó poner la ruta ahí en el GPS. Pero eso ahorita, ahorita la hallamos. Vamos, aquí tenemos ese elmaforo en verde. Apenita sí pasamos. Y a según es aquí, amigos. Miren, aquí está la terminal de Omnibus de México. Entonces por aquí debe estar la de Estrella Blanca. Pensé que es por aquí. Y a según... Creo que es esta. Ah, sí, miren, aquí está. Grupo Estrella Blanca. Vamos a poner nuestra direccional. Porque creo que aquí es la entrada. Y para allá es la salida. Vamos a esperar a que cambie el semáforo. La chaval ya me quedé completamente oscuras aquí. No tengo la ventana aquí al lado. Ya me quedé totalmente oscuras. Es que viene dura el agua. Ay, caracolito. A ver si no te pego porque me tengo que dar vuelta un poquito más amplia. Para no pegar ahí en la barda. Ahí está. Entramos con cuidado en el espacio. Si bien, amigos, aquí está un Irizar PB. Es el compañero que va para Bocoin apenas. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Va a ser breve la escala. No vamos a tardar nada. Vamos, pásenle, pásenle, señores pasajeros. Los que van a Chihuahua, pásenle. Miren nomás, amigos. Se ve bien padre con sus capuchones, miren. Se ve chido este autobús. Ahí estamos. Ya están subiendo los pasajeros. Ya bajaron los que se tenían que bajar. Así que, vámonos. Aquí es breve la escala. No vamos a tardar mucho. Ahí estamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que si es el que va a Bocoina o a lo mejor este... Está aquí descansando el compañero. Más al rato saca yo creo viaje. Ahí estamos. No sé si por aquí también nos podemos ir. Vale, vamos a calar a ver si no nos perdemos. Creo que así es por aquí, miren. Ahí adelantito se ve este... Rola Avenida. Que tenemos que pasar. Si no, ahorita le buscamos. Aquí tenemos el Oxxo. Ahí estamos. Hijo, si se viene recio el agua. No sé si alcanzan a escuchar ahí por... Ahí donde me están viendo. Unos tronidazos tremendos. Hijo, aquí está un poquito más complicado dar la vuelta, ¿no creen? Ya vemos. Uf, apenitas. Y ahora sí, amigos. Vámonos para Chihuahua. Aseguramos que sí vamos por... La dirección correcta. Ok, se puso el semáforo para los que dan vuelta. Nos vamos a esperarnos. Ahí está, vámonos. Chihuahua, Chihuahua. También cambió este a verde. Vamos a correrle. Se ve tan 90, dice ahí. Sería como una escuela, ¿no? Has descubierto Cuauhtémoc. Ahora sí que me parece que vamos explorando de vuelta, ya que tiene rato que no vengo por acá. Chihuahua. Así vamos bien, no me vaya a equivocar. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahí está, nos cambiamos este carril. Pues, pues, ¿qué tal está pareciendo este viaje? Y si quieren otra ruta, ahora sí que voy a estar leyendo sus comentarios. Y por cierto, amigos, este, bueno, ya este video lo van a ver, yo creo que ya a inicios de agosto, ya que los voy programando. Les voy adelantando el contenido. Pero, probablemente, pues, ya... Este, hayamos asistido al evento en Tultepec. La sexta reunión de coleccionistas, gusólogos y transportistas. Si es así, amigos, pues, van a estar viendo contenido. Ya que no les hubo contenido, entonces quiere decir que no, no fuimos. Pero ahora sí que este video se lo estoy grabando mucho antes. Entonces, les digo, ustedes lo van a estar viendo como a inicios de agosto y ahorita lo estoy grabando el día 26 de julio. Entonces, les comento esto, amigos, por si... Si llego ahí, pues, ahí van a estar viendo este... Ese contenido. De todos modos, ahí por Facebook. O por el apartado de este... De comunidad, ahí les voy a publicar algo. Si es que vamos a asistir. Pero yo creo que sí, amigos, estoy seguro que sí. Así que me gustaría ir a un evento de esos, ya que no pudimos ir a la Expoforo. Ya, de hecho, qué mal que no pudimos, sí, ¿verdad? Pero... Pues, ojalá, ojalá que... Para los siguientes años que se haga la Expoforo, ahora sí podamos asistir. Este año no pude por cuestiones de trabajo. Uy, uy, este caracol, qué onda. Ah, nomás, salió bien fregón. Puso su direccional y se me metió a la brava. Está viendo caracolito. Pero luego dicen que el de la culpa es el del autobús. O los traileros, ¿verdad? Sí, caracolitos que no más se meten. Si vieron cómo, o sea, me dio el cerró. Estaba dispuesto aquí a rebasar a los... A los que van un poquito más despacio. Allá va, íralo, allá va. Ah, qué caracolito. Acá si nos lo llevamos de corbata, ¿no? Chihuahua, le seguimos por aquí. Vamos en dirección correcta. Y acá que dice Parral, Durango. Este debe ser el libramiento, ¿no? Para no entrar ya a la ciudad de Chihuahua. Aquí estamos. ¿Cómo ven, amigos? Este bonito autobús. Uy, uy, uy. Aguas, 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 aguas. Ahora se le aplicamos al caracol. Le damos el cerrón ahora a nosotros. Creo que si ya alcanzó a colisionar. Pero no nos pasó nada, amigos. Nada más un pequeño besito, miren. Todo bien. Se le aplicamos ahora a nosotros. Si está intenso el tráfico, miren. A mí creo que aquí va uno más despacio. Entonces lo vamos a cambiar de carril. Y ahorita cobra venganza, ¿no? Un caracol. Pero no, ya se quedó allá atrás. Sí, miren. Este de la Jeep va más despacio. Puede que sean colegas, ¿no? Ya ven que el otro es una Jeep también. Que le dimos el cerrón. Ciudad Juárez, 370 kilómetros. Y Chihuahua, 15 kilómetros. Ya casi llegamos. Estamos. Cuidado con estas curvas. Ya saben qué número de carreteras es esta. Hace como la 45, ¿no? Uy, miren. Aquí también en el ATS ya no va a empezar a llover. Así que es el recibir, ¿cómo se llama? Así nos recibe este Chihuahua. ¿Qué dice ahí? Bájale. Bueno, amigos, vamos al caso. Vamos a bajarle. Bájale 3 rayitas, ¿no? No falta ponerles así. Bájale 3 rayitas. Bueno, ya estamos llegando a Ciudad Chihuahua, dice ahí. Más bien, ya llegamos. Llegamos a Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Híjole, amigos. Pero aquí no sé para dónde queda la terminal. A ver si haga según yo es por acá. A según. A ver si no nos equivocamos. Híjole, de eso de contar sin el GPS está cañón. Uy, como que brincó muy feo ahí, ¿no? Pásale mi caracol. Ay, cañón. Escucharon el megatruenote. En la vida real, ¿no creen que en el juego? A ver si nos hubiéramos ido por allá abajo. Es que no me acuerdo. Estamos perdidos, amigos. Estamos perdidos. Creo que sí es por aquí. Creo que sí. Creo que sí. Estoy seguro que sí. Delicias, México. Creo que sí, porque es casi a dirección Ciudad de México. ¿Ustedes qué creen, amigos? Si vamos a llegar a la terminal o no. Me hubiera ido por el puente, pero como no vengo seguro, mejor me fui por la lateral. Pero creo que sí es por aquí. Como que estoy reconociendo esta zona. Sí, creo que es por aquí. Como que ya ubiqué esta zona. Ojinaga, Aldama. Según aquí, todo derecho, tenemos que salir del semáforo donde está la terminal. ¿Ven qué curioso? Ya empezó a llover en la vida real y aquí en el juego también ya no está lloviendo. 100% real. Sincronización con la vida real, ¿no? Sí, ven, amigos. Ahí está. Ya estamos viendo un camino explorado allá adelante. O sí, venimos bien. Uf. No manches, de repente como que dije, creo que ya valió y ya nos perdimos. Pero sí, ya logramos encontrar el camino. Ahí estamos. Sí, ven. Este es el semáforo que les comento. Y por acá, hacia allá está Durango. Viene allá va otro colega. Dios compí. Sí, amigos. Sí supimos llegar. Me hubiera ido por el puente, pero les digo, mejor para más seguros me salía a la lateral por si veía un letreo o algo así. O sea, a mí por el puente nos hubiéramos bajado. Ahí está. Vamos. No más. Qué megatruenos, amigos. Así justo en la vida real. Ahí estamos. Ahí llegamos. Y aquí enfrente está la terminal de autobuses. Ahí estamos. Me pongo la velo. Ahí estamos. Vamos. Ya no más esperamos a que cambie la flechita. Vamos. Y pues bueno, amigos. Ya hemos llegado. ¿Qué tal les pareció este video? Como les digo, comenten en otras rutas. Que les gustaría que realicen. Que realicen. Y pues nada. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos para que más personas conozcan este canal. Y pues aparte de subir este simulador, ahora sí que tenemos más contenido como llegadas y salidas. Y les digo, esperemos ir a la sexta reunión de buzólogos. Si es así, pues ahí van a estar viendo contenido aquí en este canal. Fotografías, pues en mi página de Facebook. Todos los enlaces los van a tener en la descripción de este video. Y pues nada, amigos. Espero les haya gustado este viaje. Les mando un gran saludo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!